Nuestro mayor interés, la salud de los estudiantes. La Secretaría de Educación de Guanajuato brinda capacitación a los encargados de las tiendas escolares. Queremos fomentar los alimentos saludables en todas las escuelas de educación básica del Estado. En este esfuerzo participan varias instituciones, como la Comisión Estatal del Deporte, CEDESOL, la Asociación Estatal de Padres de Familia y la Red Estatal de Municipios por la Salud. Para alcanzar la alimentación saludable, brindamos talleres de orientación nutricional a los padres de familia, los docentes y alumnos. Este programa impulsa los hábitos alimentarios saludables para que los alumnos tengan una actitud crítica ante las prácticas con efectos negativos en su salud. Los padres de familia y docentes deben reconocer a la salud como un componente importante en la formación integral de los alumnos para lograr una mejor calidad de vida. Nuestras capacitaciones aplican lineamientos estatales para el manejo de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica. El plato del buen comer, equivalencias y dieta correcta, elaboración de menús saludables y su seguimiento. Es así como seguiremos impulsando la alimentación saludable, capacitando a los consejos escolares de participación social, directores y concesionarios en las escuelas de educación básica con tienda escolar. Y verificando la aplicación de los lineamientos de tiendas escolares. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.